911 presenta en exclusiva todo lo que pasó en el festival de música electrónica más importante de Estados Unidos El Ultra Especial, traído a Costa Rica vía Taka Airlines, patrocinador oficial del Ultra Music Fest ¡Gracias por ver el video! Y así como ya lo sabes, 911 tomó un vuelo de San José, Miami vía TACA Airlines y estuvo en el festival más importante de música electrónica, el Ultra Music Festival en la ciudad de Miami que se llevó a cabo el 27 y 28 de marzo como parte del Winter Music Conference que se celebra año con año desde mediados de los 80 en esa ciudad americana. Este festival es de tal categoría debido a la cantidad de artistas que logra reunir en sus 16 escenarios con personalidades de la talla de Prodigy, Tiesto, Paul Van Dyke, Carl Cox, Armin Van Muren, Moby, entre muchos otros más. Increíble, hay gente de todo tipo, uno nunca se esperaba ver algo así, no, ya sabes, que miras unos de unos colores, otros de otros colores, unos que se quedan desnudos, otros llenos de ropa, no sé, es una locura total pero se viene acá a estar pues, buenísimo. Aproximadamente se vieron 70 mil personas disfrutar de la música de más de 100 DJs procedentes de todas partes del mundo, tocando en el Bicentennial Park al sur de la Florida de unos 12 kilómetros cuadrados. Los tickets para esta ocasión estaban costando unos 130 dólares y luego subieron a unos 150 dólares pocos días antes del evento. Los pases VIP para los dos días se conseguían a unos 350 dólares. Los pases VIP para los dos días antes del evento. Los pases VIP para los dos días antes del evento. Los pases VIP para los dos días antes del evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tenía que andarlos ya sea en el pelo, ya sea en la ropa, ya sea en los zapatos y también los accesorios con luz parpadeante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!